... Segunda parte del Turismo Nuestra Industria en Digital Costa del Sol... ...hoy haciendo programa especial como solemos hacer todas las semanas... ...pero poniendo acento y lupa en este momento de tránsito... ...a la espera de la llegada de la Semana Santa... ...donde se puede dar el banderazo de salida a la temporada turística... ...que nos puede acompañar en función del tiempo... ...más allá o más acá en este 2023... ...y entre la Semana Santa, ¿qué le iba a decir? Bueno, un segundo, les recuerdo quiénes son los invitados... ...que nos acompañan en el día y la tarde de hoy... ...como son Luis Callejón, expresidente de AECOS... ...hasta hace dos, tres años si no me equivoco y arquitecto... ...así como José Miguel Borderax, director de hotel de la cadena Met Playa... ...y asesor del equipo turístico del Ayuntamiento de Benalmádera... ...y decía, para enlazar con mi comentario anterior... ...que la llegada de la Semana Santa de este año... ...en el caso de Málaga, pues nos va a venir... ...acompañada de una alta velocidad... ...que hacía tiempo que desde un costo económico... ...Lowcox, bueno, pues se le esperaba en la estación María Zambrano... ...y es que la compañía de Lowcox Irio llegará con destino a Málaga... ...a finales de este mes de marzo, precisamente... ...también aprovechando la coyuntura... ...de banderazos de salida de la temporada turística... ...más vale tarde que nunca Luis y José Miguel... ...porque aquí Renfe, el AVE... ...ha hecho negocio y sigue haciendo negocio... ...como pocos destinos... ...sinos de la geografía española... ...con, bueno, pues con la venta exclusiva de sus billetes, ¿no?... ...totalmente, es más, tener una competencia... ...siempre es más interesante para el consumidor... ...que podamos elegir entre distintas ofertas... ...dentro del sector, esto va a hacer... ...que bajen los precios, Renfe... ...ver que hemos tardado dos años en recuperar... ...todos los trenes que teníamos antes de la pandemia... ...dos años para recuperar la afluencia... ...que a nosotros, todos los empresarios han peleado... ...porque esto hubiera ocurrido desde el minuto cero... ...es decir, recuperamos los trenes... ...los recuperamos con toda la afluencia... ...no solo, con la mitad y escalonadamente subiendo... ...esto le va a poner las pilas a Renfe... ...va a hacer que todo esto sea más competitivo... ...y aparte, lo que hablábamos antes de ese turismo... ...el de sol y playa influenciado por el tiempo... ...que José Miguel lo decía claramente... ...el tema de que determinados destinos... ...como un destino cultural que le pasa a Málaga... ...le da igual el clima, le da igual que el fin de semana... ...que yo he elegido, me llueva... ...porque tengo la oferta suficiente para poder disfrutar... ...y no tengo que... ...no dependo solo del sol y playa... ...que es lo que le pasa a muchos municipios... ...los que están cambiando ese chip... ...le están metiendo un poquito más... ...lo que hablábamos de Benalmádena con los bares... ...poder tener muchos bares abiertos... ...un domingo o cualquier día... ...todo eso tiene que ir transformándose... ...para llegar a lo que estamos hablando de poder... ...que esa oferta complementaria nos... ...nos ayude a que nuestros destinos... ...no sufran esa estacionalidad que sufren... ...unos más que otros. Claro, yo a vuelta y siguiendo con el tema... ...de la comunicación de alta velocidad... ...bajo empresas privadas... ...que por fin van a llegar a Málaga... ...no me cuadra la estrategia que se ha seguido... ...dentro de la política férrea... ...o de comunicaciones ferroviarias en España... ...porque... ...si Málaga con su aeropuerto... ...es posiblemente en la península... ...pues el tercer aeropuerto más importante de España... ...y no... ...porque para Canarias no hay aves... ...para Mallorca no hay aves... ...y sin embargo... ...para Málaga si tenemos aves... ...como si tenemos un aeropuerto en tercer nivel... ...a nivel... ...o a escala nacional... ...como no tenemos la misma categoría a nivel férreo... ...cuando no hay competencia... ...ni con las islas Canarias o con las islas de Mallorca... ...digo eso... ...porque vamos detrás de Valencia... ...Valencia ya tiene comunicaciones desde hace... ...algunos meses con el low cost férreo... ...y no me cabe entender... ...que habiendo demanda... ...porque hay demanda... ...y los trenes van abarrotados... ...los que todavía se mantienen de la vez... ...como aquí... ...no sé... ...la Dirección General de Renfe... ...que es la que pone en servicio... ...las infraestructuras férreas... ...para que las empresas privadas... ...puedan circular... ...han tardado tanto tiempo... ...para que lleguen low cost... ...a la Costa del Sol... ...bueno ten en cuenta que igual... ...igual la Dirección General de Renfe... ...dictaminó que... ...que alguien fuera y verificara... ...si los trenes podrían pasar a los túneles... ...o algo de eso... ...sabía que iba a pasar por ahí... ...aquí no hay muchos túneles... ...bueno sí... ...están los túneles de... ...del chorro... ...del lucimiento... ...del lucimiento que han tenido allí... ...por Cantabria y Asturias... ...yo que sé... ...quizás ese es el motivo por el cual ha llegado un poco tarde... ...pero bueno... ...tenemos por lo menos la seguridad... ...de que aparentemente van a poder pasar... ...y van a llegar... ...después es un tema de prioridades... ...es un tema supongo que también influye... ...determinadas afinidades políticas... ...lamentablemente... ...pero se suele tener en cuenta esto... ...y Valencia... ...por así decirlo son amigos... ...y Andalucía pues... ...no son enemigos... ...pero no son tan amigos... ...a ver si me explico... ...y Málaga pues... ...lo mismo... ...ya sabemos las tendencias políticas de unos y de otros... ...esto puede haber influido... ...lo otro era lógicamente una broma... ...pero que... ...que eso puede ayudar... ...y mucho... ...sobre todo... ...decía también estos días una... ...no sé qué medio informativo... ...hablaba de que... ...el 49%... ...creo que era... ...de madrileños... ...van a salir en Semana Santa... ...49%... ...de ese 49%... ...creo que decía que... ...aproximadamente... ...el... ...casi el 50%... ...iban a temas... ...familiares... ...no sé... ...al pueblo... ...donde están los padres... ...o cualquier familia... ...pero el resto... ...iban a hoteles... ...y a destinos... ...turísticos... ...no... ...el tema del AVE... ...lo que facilita... ...o el AVE o el low cost... ...lo que facilita... ...es el turismo ese... ...de corta duración... ...de dos días... ...de tres días... ...de fin de semana... ...de puentes... ...pero que es un turismo... ...sumamente interesante... ...eh... ...pues para... ...para... ...para la ciudad... ...en este caso para Málaga... ...y... ...y... ...lógicamente de... ...de rebote también... ...eh... ...para... ...eh... ...para la Costa del Sol... ...eh... ...yo... ...por poner un ejemplo... ...y no tiene nada que ver con Málaga... ...pero fíjate... ...sé de una... ...una persona que tiene que desplazarse... ...a Gerona... ...eh... ...esta semana... ...final de semana... ...eh... 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 ...ha intentado reservar en el hotel... ...que habitualmente se suele reservar... ...porque suele desplazarse de vez en cuando allí... ...y... 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 ...y ha sido imposible... ...o sea... ...eh... ...creo que era el jueves cuando tenían que ir... ...y es imposible... ...quiero decir... ...hoteles llenos... ...tú has citado la ocupación de Málaga... ...el 85%... ...pero... ...pero... ...pero es que en otras ciudades está pasando lo mismo... ...claro... ...gerona también tiene una comunicación muy fluida... ...con el tema del AVE... ...que lógicamente pasa por allí... ...o sea... ...es un turismo... ...eh... ...muy interesante... ...se habla de que ya con este incremento que se quiere hacer... ...eh... ...para... ...para el programa del inserso del año que viene... ...eh... ...eh... ...pues que... ...van a priorizar los viajes en... ...en... ...en low cost... ...de... ...de ferrocarril... ...en lugar de... ...de autobús... ...porque hoy en día todavía hay muchos desplazamientos que se realizan en autobús... ...para... 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 ...bueno... ...para los usuarios del inserso... ...pues esto... ...van a intentar suprimirlo al máximo... ...utilizarán o bien avión... ...como hacen actualmente... ...o bien... ...o bien el... ...el tema de los trenes low cost... ...a aquellos sitios donde vayan... ...evidentemente si quieren ir a Almería tendrán que ir en autobús... ...o en avión porque no hay tren de este... ...pero... ...málaga lo tiene... ...esto es un... ...es favorable... ...es algo positivo... ...y bueno... ...creo que es sumamente interesante... ...y ojalá que hubiese llegado antes... ...lo cual se pone de manifiesto que de cara a este año... ...que es donde estamos aventurando... ...esos factores fundamentales para... ...la recuperación y la consolidación turística... ...después de lo que llevamos pasado... ...que... ...a nivel ferroviario... ...con la llegada... ...de las empresas privadas de transporte férreo... ...bien... ...nos posicionamos... ...en el caso de las comunicaciones aéreas... ...no solamente... ...ya estamos con los registros del 19... ...sino que hemos superado las conexiones... ...que tenía el aeropuerto de Málaga... ...eh... ...en ese año... ...con relación a este... ...y que además sumamos... ...el vuelo directo que a partir de... ...dentro de dos meses o tres... ...estará Málaga-Nueva York... ...pero se nos queda quizás algo ahí todavía... ...que va creciendo... ...pero que no da el salto cualitativo... ...que es... ...la estación de cruceros... ...¿eh?... ...donde se hizo una inversión muchísimo... ...aquí cada vez vienen más cruceros... ...pero... ...nos faltan... ...destinos... ...de cruceros... ...que sean puertos bases... ...es decir... ...que despeguen... ...o mejor dicho... ...que arranquen... ...que naveguen... ...desde aquí... ...y vuelvan aquí... ...eh... ...a nivel de carreteras... ...estamos todavía... ...con las infraestructuras... ...un poco al día... ...aunque nunca viene mal... ...que siempre se hagan... ...nuevas obras... ...pero quizás... ...nos queda un salto cualitativo... ...con relación... ...a la estación de cruceros... ...del puerto de Málaga... ...hemos llegado tarde a esa escena... ...a ese escenario... ...nosotros no hemos... ...apuntado a última hora... ...Málaga nunca ha sido... ...un destino de cruceros... ...anteriormente... ...estamos en los últimos... ...10, 15 años... ...incorporando esa fórmula... ...yo creo que estamos esperando... ...que los barcos sean sostenibles... ...que no produzcan... ...un ruido con los animalitos... ...que no consuman... ...ya están ahí... ...hay publicidad... ...de compañías... ...exactamente... ...ya llega el primer... ...barco sostenible... ...a Mallorca... ...pues creo que están... ...nuestros políticos... ...sabiamente están esperando... ...a que ese momento sea... ...ya en masa... ...que todos los barcos... ...sean de esas características... ...y poder negociar... ...ese punto de atraque... ...en nuestro... ...en Málaga concretamente... ...creo que puede ir por ahí... ...porque si no... ...no tiene otra justificación... ...somos un sitio... ...que tenemos... ...todo alrededor... ...a una hora... ...tenemos... ...que podemos hasta esquiar... ...a una hora... ...yéndonos a Sierra Nevada... ...y tenemos toda la oferta... ...complementaria... ...que pueda tener... ...un destino de calidad... ...entonces... ...¿por qué no tenemos ese servicio? ...pues... ...habrá que ver a esos políticos... ...por qué no han llegado a negociar... ...porque somos un destino atractivo... ...hay quienes dicen... ...que no estamos en el mejor... ...de los circuitos... ...que los cruceros pueden hacer... ...en cuanto a puertos de llegada... ...sobre todo porque bueno... ...estamos lejos de lo que es... ...el Mediterráneo medio... ...y lejano... ...y sobre todo porque a lo mejor... ...las circunstancias del norte de África... ...no favorecen... ...dado a los últimos incidentes... ...que ocurrieron con ciertos barcos... ...¿no?... ...que haya cierta estabilidad... ...para que los cruceros puedan tener... ...pues bueno... ...la fluidez... ...los repostamientos... ...y los anclajes oportunos... ...eso el tiempo lo dirá... ...pero... ...caso... ...Semana Santa... ...con cruceros... ...y ya entramos... ...digamos en el banderazo ese de salida... ...que decíamos ¿no?... ...se pondrá... ...la provincia... ...al 100%... ...casi... ...digo yo... ...y si no... ...80 o 90... ...aunque sean tres o cuatro días ¿no?... ...luís... ...aunque me dices con la cabeza... ...así así ¿no?... ...yo lo veo difícil... ...porque tira mucho del cultural... ...estas son cuatro días de vacaciones... ...claro... ...jueves, viernes, sábado y domingo... ...claro... ...los que tenemos... ...son escapadas cortas... ...vamos a hacer el máximo posible... ...sol y playa si nos acompaña... ...el malagueño inaugura la temporada... ...una semana antes de la Semana Santa... ...que quiere salir morenito a los tronos... ...y quiere irse y que lo vean... ...con las nuevas... ...con las nuevas ropas de primavera... ...colores... ...lo típico... ...exactamente... ...pero eso... ...hay destinos que siguen siendo... ...íntegramente sol y playa... ...y es muy difícil... ...que estén al mismo nivel que un Málaga... ...que un Marbella... ...que un Vélez... ...hablo de municipios pequeños... ...del otro lado también... ...que si tiran mucho... ...tienen mucho protagonismo... ...la Semana Santa y la cultura... ...que tienen en esos municipios... ...pero voy a donde voy... ...con el tema comunicación... ...celebración... ...circularán millones de vehículos... ...llegan aquí... ...los trenes ya hemos dicho... ...vienen las empresas privadas... ...con el Locos... ...a la estación María Zambrano... ...más trenes... ...se supone que años pasados... ...el tema de los aeropuertos... ...bueno... ...se baterán récord posiblemente... ...porque seguirá siendo... ...época de mucho tirón turístico... ...pero me gustaría saber... ...qué previsiones hay de cruceros... ...y veréis por qué... ...porque... ...se vende... ...el destino... ...Semana Santa Málaga... ...para que los cruceros... ...como ocurre... ...con el Gran Premio de Mónaco... ...de Fórmula 1... ...veas la Bahía de Mónaca... ...lleno de cruceros... ...y aquí llega Málaga... ...un jueves santo... ...o un miércoles... ...o un martes... ...donde el turista va a ver... ...algo único... ...que no se lo pueden imaginar... ...y sin embargo... ...los barcos pasan de largo... ...a lo mejor se van a las 5 de la tarde... ...cuando a las 5 de la tarde... ...de un día cualquiera... ...en Semana Santa... ...es perderse lo mejor... ...a partir de esa hora... ...y ahí me falta cierta coordinación... ...entre... ...el enganche que tiene... ...una celebración tan auténtica... ...es decir, como ir a Ríos... ...en carnavales... ...y la gente decir... ...me voy ahora... ...cuando viene el festival por las calles... ...pues lo mismo nos pasa en Málaga... ...me da una rabia... ...y lo digo por experiencia propia... ...que a las 5 de la tarde... ...los 2 o 3 barcos que lleguen... ...se vayan y dicen... ...pero ¿dónde vais? ...pero si no sabéis... ...lo que os vais a perder... ...yo hasta donde sé de cruceros... ...que no es mucho... ...hasta donde sé de cruceros... ...creo sinceramente... ...que el usuario de cruceros... ...pasa olímpicamente... ...de carnavales... ...de... ...de... ...de Semana Santa... ...y de cualquier otra actividad... ...porque no se le vende... ...el crucerista... ...lo que quiere es disfrutar... ...de unas vacaciones distintas... ...en un hotel de lujo... ...que va flotando... ...y que se mueve... ...y que cada día... ...o cada dos días... ...está en un sitio distinto... ...visita... ...hace las excursiones... ...que considera oportuno... ...pero le da exactamente lo mismo... ...que sea el carnaval de Venecia... ...o que sea... ...es más... ...creo que hasta esto puede ser... ...el que va a Monaco no... ...perjudicial... ...sabe que va al gran premio... ...de Fórmula 1... ...pero no son grandes cruceros... ...esos son... ...yates privados... ...la mayoría de los que van a Monaco... ...la mayoría de los que van a Monaco... ...van porque... ...porque eso... ...son los que... ...los que están allí... ...hay ahí Big... ...no, hay mucho Big... ...exacto... ...pero quiero decir... ...el crucerista normal... ...hasta donde yo sé... ...no le atrae lo más mínimo... ...estas celebraciones... ...que no quiere decir... ...que si coincide... ...no las vea... ...sí... ...seguramente las verá... ...pero te puedo decir lo mismo... ...del turista... ...habitual de nuestros hoteles... ...el extranjero me refiero... ...tampoco le interesa... ...lo más mínimo Semana Santa... ...otra cosa es que cuando esté aquí... ...pregunta en recepción... ...y diga... ...oiga... ...una procesión... ...¿cómo se llama? ...procesión... ...¿verdad? ...sí, procesión... ...y mira... ...hay una procesión en el pueblo... ...y tal y cual... ...y el recepcionista se lo explica... ...y a lo mejor acude a la procesión... ...pero luego lo primero que piensa... ...es que tiene que volver al hotel... ...para cenar... ...porque si no le cierran el comedor... ...y se pierde al final... ...lo mejor de la procesión... ...José Miguel... ...registros de últimos tiempos... ...pone de manifiesto... ...que las casas de hermandad e iglesias... ...que son lugares... ...donde se recepciona... ...a gente que viene... ...con el interés... ...de conocer... ...el turismo religioso... ...llámese Semana Santa... ...llámese cofradía... ...llámese de iglesia o de parroquia... ...cada vez... ...es más internacional... ...y van... ...con ánimo de grupos... ...que vienen... ...de Holanda... ...de Polonia... ...de Italia... ...y que continuamente... ...están con grupos... ...visitando... ...estos lugares... ...que son matrices... ...de nuestra celebración popular... ...si eso se hace... ...sin apenas promocionarse... ...y hay un turismo ahí... ...de fondo... ...que tiene esa inquietud... ...por cultura religiosa... ...y hemos dicho tres países... ...evidentemente muy religiosos... ...es porque... ...eso de... ...del turismo religioso... ...que no le interese... ...y que en un crucero... ...tengan otra actitud... ...no sé yo... ...cómo poderlo casar... ...yo estoy de acuerdo... ...yo estoy de acuerdo... ...con lo que decía José Miguel... ...es decir... ...eh... ...hay mucho turista... ...y te diría que la gran parte... ...del que viene... ...a nuestros hoteles... ...de la Costa del Sol... ...de primera línea... ...pasa olímpicamente... ...totalmente... ...es que... ...lo desconoce... ...pero por qué... ...desinformación... ...porque vienen... ...a lo que vienen... ...vienen a sol y playa... ...y gastronomía... ...y se acabó... ...el cultural... ...ese sí... ...pero ese es muy pequeño... ...a día de hoy... ...porque nuestra gran industria... ...era sol y playa... ...que le hemos incorporado... ...el ocio... ...la gastronomía... ...ahora la cultura... ...la naturaleza... ...el deporte... ...todo lo que queramos... ...le estamos incorporando... ...pero si es cierto... ...mi hermana hace dos años... ...trabajando en un hotel... ...y le pasó lo que está diciendo... ...ocio Miguel... ...es decir... ...le llegó un cliente... ...para preguntarle... ...en plena Semana Santa... ...que cómo era la mejor manera... ...de ir a Gibraltar... ...y dice... ...¿cómo? ...mi hermana se quedó bloqueada... ...como diciendo... ...¿de qué me está usted hablando... ...que tiene aquí... ...y en un hotel de Benalmádena... ...que le pide bastante mal de eso... ...¿qué puede ser un fallo promocional... ...de un segmento... ...que está por crecer... ...y no lo dimensionamos... ...a su nivel... ...de atractivo... ...es posible... ...es posible... ...están sacando tronos... ...que se los han llevado a Madrid... ...ya promocionan un poquito más... ...allí la Semana Santa... ...que se vea lo que tenemos... ...aquí de Semana Santa... ...sí... ...es posible que... ...ellos nunca han tenido... ...la necesidad de vender... ...su producto... ...porque era... ...otro concepto... ...es decir... ...yo lo que tengo que conseguir... ...es hermanos que me... ...mantengan... ...la cofradía... ...claro, claro... ...es un tema más... ...y ese era mi objetivo... ...ahora me he dado cuenta... ...que también... ...dando riqueza... ...a la ciudad... ...le puedo aportar... ...también conceptos culturales... ...para el turista... ...y eso es lo que se está mezclando ahora... ...y se están adaptando... ...a todo este tipo de... ...nuevas líneas culturales... ...para nuestros clientes... ...que nos lo demandan también... ...lo cierto es verdad que sí... ...no podemos con los nuestros... ...con los nacionales... ...con el tirón que tiene... ...la Semana Santa de Málaga... ...como de Sevilla y tal... ...y encima hacemos un reclamo... ...para que vengan los de fuera... ...entonces ya no sé cuánta... ...capacidad hotelera tendríamos que tener... ...para tres o cuatro días... ...que es por otra parte... ...pero lo que estamos hablando... ...Semana Santa... ...desde mi punto de vista... ...es exactamente... ...válido también para la feria... ...totalmente... ...cierto... ...cierto José Miguel... ...nuestros turistas... ...del extranjero... ...pasan olímpicamente de la feria... ...lo cual no quiere decir... ...que una vez aquí... ...alguno se anima a ir a ver... ...de qué va esto de la feria... ...pero no vienen por la feria... ...lo que quizás tengamos que cuestionarnos... ...si sabemos... ...vender bien... ...como otros atractivos complementarios... ...esas celebraciones... ...que tienen un gran calado de originalidad... ...y que suponen... ...una visión cultural... ...de Málaga... ...más allá... ...de la que conocemos del sol y de la playa... ...sino que aquí... ...hay más... ...festival de cine ahora... ...de cine español... ...que aunque sea de cine español... ...pues no cabe duda... ...tiene un reclamo... ...también turístico... ...aunque sea más nacional... ...que internacional... ...y cuántos otros acontecimientos... ...eh... ...de algunos días de más... ...podríamos tener también... ...un segmento de promoción turística... ...más afinado... ...más puntual... ...de tal manera que en el calendario del año... ...pues aquí no hubiera espacio en el tiempo... ...de ese año... ...sin que no hubiera un evento... ...de cierto interés turístico internacional... ...y para eso... ...tenemos las mejores comunicaciones... ...porque digo yo... ...que Málaga... ...hoy es posiblemente... ...bueno... ...junto con las grandes capitales... ...Mátria no tiene puertos del mar... ...ahí le ganamos... ...eh... ...pero... ...dentro de las capitales españolas... ...Málaga es posiblemente... ...de las capitales mejor comunicadas... ...lo es... ...lo es, lo es... ...sí... ...y eso no sé si es un potencial... ...que estamos a la altura... ...de seguir aprovechándolo... ...cosa que yo me cuestiono... ...ya quisieran... ...otras capitales... ...Valencia misma por ejemplo... ...pues tener la capacidad... ...de comunicación... ...que tiene Málaga... ...sí... ...estamos de acuerdo... ...eh... ...esas facilidades... ...que le estamos dando... ...que ha sido trabajo de décadas... ...desde ese aeropuerto... ...de San Julián... ...que antes... ...era mucho más fiable... ...el de Gibraltar... ...que el de San Julián... ...entonces... ...al nivel que tenemos ahora... ...nuestro aeropuerto... ...yo creo que es una maravilla... ...la estación de tren... ...con el ave... ...de bandera... ...pueden venir por barco... ...pueden venir de todas maneras... ...siempre han podido venir de esas maneras... ...pero ahora lo estamos mejorando... ...y facilitando... ...pero yo... ...haciendo hincapié un poco... ...en lo que tú estabas comentando... ...eso de por qué no tenemos... ...determinados clientes... ...que pueden ser... ...principales... ...para el tema de la Semana Santa... ...por ejemplo... ...volvemos a la promoción... ...que tenemos nosotros... ...yo no he visto ningún folleto... ...en Berlín... ...en Londres... ...en Madrid... ...de Semana Santa... ...en ningún momento... ...en Madrid sí... ...que ha firmado algún acuerdo... ...con el Ayuntamiento de Málaga... ...y han salido en exposición... ...pero en las demás ferias turísticas... ...no se ve ningún evento... ...de estas características... ...y es tan fácil como... ...coger datos... ...hoy en día... ...todos son datos... ...y podemos saber... ...cuáles son los clientes... ...que rezan por la mañana... ...los que rezan al mediodía... ...y los que rezan por la noche... ...vamos a darle a esta gente... ...en toda Europa... ...tenemos datos de eso... ...y además de que no hay celebración... ...donde los cinco sentidos... ...estén más a flor de piel... ...gastronómico... ...olor... ...vista... ...sentimiento... ...todo... ...oído por la música... ...no hay celebración... ...en el año... ...donde además... ...los protagonistas... ...de una procesión... ...días después... ...son los espectadores de otra... ...exacto... ...actores... ...y... ...y... ...público... ...se combinan... ...en una celebración única... ...como es la Semana Santa... ...y eso... ...contagia a la gente que viene... ...y que se le informa... ...que aquí hay algo especial... ...dentro de... ...la órbita de las celebraciones... ...eh... ...populares... ...mundiales... ...bueno... ...no me quiero... ...llevar más sobre el tema... ...porque... ...tiempo... ...estamos en cuarema... ...algo de acá... ...todo se ha dicho... ...y ya vendrán tiempos más cercanos... ...a la celebración... ...eh... ...por mirar más allá... ...de la Semana Santa... ...en función de que también... ...la Semana Santa puede ser muy bien... ...pero tampoco... ...puedes... ...va a ser un indicativo... ...creo yo... ...muy firme de cómo luego... ...pueda venir el año... ...eh... ...y sobre todo... ...el arranque del verano... ...eh... ...bien que venga... ...claro que sí... ...pero tampoco tenemos que ser... ...eh... ...triunfalistas... ...porque haya venido bien... ...eh... ...siempre y cuando que los datos... ...no sean muy claros... ...eh... ...qué habría que tener en cuenta... ...o cuáles serían... ...los parámetros... ...donde pudiéramos decir... ...ojo... ...eh... ...el verano se nos presenta... ...bien... ...de cara a estos tiempos... ...en los cuales nos estamos preparando... ...para ese banderazo de salida... ...que tendríamos que tener cuidado... ...cuáles serían... ...esos signos... ...que... ...eh... ...agudizaran... ...que este año... ...2023... ...cuanto menos... ...virgencita... ...déjenme como estoy... ...sean iguales a los de 2019... ...que a mí los récords... ...mientras que... ...no se puedan cubrir... ...me quedo con lo que haya, ¿no? Yo seguiría viendo la situación de nuestros clientes... ...como principal objetivo... ...a ver... ...cómo está ese ahorro... ...para poder... ...invertirlo en las vacaciones... ...que es lo que hemos hecho siempre... ...y si los ahorros... ...me están diciendo indicadores... ...que está bajando... ...bastante... ...y que estamos asfixiando... ...a determinados segmentos... ...pues yo tengo que ver en qué posición estoy... ...qué tipo de cliente el mío... ...el barato... ...el medio... ...o el de lujo... ...y en base a eso... ...el de lujo no le afecta... ...esto no le afecta... ...esto es otra guerra... ...con ellos no va... ...y esos van a seguir ocupando... ...de hecho... ...Marbella... ...los hoteles de gran lujo que tienen ahí... ...tienen ocupaciones... ...buenas... ...desde el principio... ...de la apertura de los hoteles... ...tras la pandemia... ...desde el principio... ...no... ...de hace un año... ...desde el principio... ...eso es otra liga... ...pero... ...estamos todos en esa liga... ...no... ...pues ahí es donde vamos a tener que ver... ...si esas reservas... ...que como dicen los señores de Booking... ...están en un 60% más del año pasado... ...vamos a ver si esas son... ...con retorno o sin retorno... ...es decir... ...si me devuelven el dinero... ...no me lo devuelven... ...y si me lo devuelven... ...pues yo reservo... ...y vamos a ver cuántas... ...se convierten en reales... ...o puede ser un dato especulativo... ...para crear... ...una expectativa que luego... ...exactamente... ...porque yo... ...cuando estaba de presidente de la ECO... ...y estábamos en plena pandemia... ...jetub me mandaba todos los meses un correo... ...diciéndome todos los incrementos... ...que estaban sufriendo... ...y nunca llegaron a ejecutarse... ...claro... ...entonces... ...vamos a ser serios... ...vamos a ver... ...ojalá se cumplan... ...todo esas... ...previsiones... ...que se están... ...viendo ahora mismo... ...pero si es cierto... ...que vamos a tener que ver... ...cómo... ...y veremos indicadores... ...al principio del verano... ...en cuanto salgan ofertas... ...ya no son los números... ...los que esperábamos... ...diciéndonos por otra parte... ...el Banco Central Europeo... ...de que... ...en marzo... ...tendremos medio punto más... ...de costo del dinero... ...el Euribor... ...está a tres metros... ...se nos pondrá en cuatro... ...pero vuelvo a referirme... ...a lo que decía antes... ...de... ...de esta... ...de Booking... ...¿no?... ...el Glenn Logan este... ...él decía... ...que será un año... ...magnífico... ...en todos los sentidos... ...turísticamente hablando... ...siempre que no aparezcan... ...cisnes negros... ...utilizaba esa expresión... ...cisnes negros... ...buen matiz... ...evidentemente... ...pues estaba refiriendo... ...a guerras... ...a pandemias... ...a historias de estas... ...¿no?... ...si todo transcurre con normalidad... ...todo apunta a que va a ser... ...un gran año... ...pero yo quería referirme... ...a un cisne negro que tenemos... ...o que tienen los hoteleros... ...que es... ...lo has mencionado antes... ...por eso te he dicho... ...que luego lo hablábamos... ...que me refiero al tema de personal... ...hay un problema grave... ...que los empresarios... ...están siendo incapaces de resolver... ...eh... ...yo... ...me ha llegado no hace mucho... ...el anuncio de un hotel de Torremolinos... ...eh... ...está buscando un jefe de recepción... ...perdón... ...un jefe de economato... ...y le ofrece 1200 euros... ...seis días a la semana... ...es decir... ...descansa solo uno... ...no descansa dos días... ...como dice el convenio... ...1200 euros... ...seis días de trabajo... ...está buscando un recepcionista... ...y le ofrece 1400 euros... ...con las mismas condiciones... ...de descansar un día... ...y está buscando un encargado de bar... ...que trabajaría... ...creo que desde las 5 de la tarde... ...hasta las 3 de la madrugada... ...extraño hotel que trabaja... ...hasta las 3 de la madrugada en el bar... ...pero bueno... ...por lo visto sí... ...eh... ...y a este... ...a este le pagaba un poquito más... ...1500 euros... ...nocturnidad... ...1500 euros... ...pero claro... ...con esos sueldos... ...no pueden aspirar... ...a que... ...a que la gente... ...que se fue de la hostelería... ...cuando la pandemia... ...regresen a la hostelería... ...eh... ...Gabriel Escarre... ...otra vez vuelvo a referirme a él... ...en Meliá... ...decía que... ...en Canarias... ...el incremento del convenio ha sido un 10%... ...y que en Mallorca un 8%... ...y él está... ...él como empresario... ...está de acuerdo con esos incrementos... ...perdón... ...en Canarias es un 10% a 3 años... ...¿vale?... ...pero que de alguna forma... ...tenemos que actualizar... ...las condiciones de trabajo... ...y el salario... ...decía Gabriel Escarre también... ...el tema... ...lo que ellos están... ...haciendo para recuperar... ...a la gente que se marchó con la pandemia... ...y entonces... ...estaban hablando de conciliación familiar... ...que mi paisano y compañero de curso... ...Juan Roch... ...pues ya hace años que la aplica en Mercadona... ...conciliación familiar... ...tú pregúntale a cualquier empleado de hostelería... ...perdón... ...a cualquier empresario de hostelería... ...y sálvese... ...y dirán... ...¿qué es eso de conciliación familiar?... ...claro... ...claro... ...¿vale?... ...entonces... ...si no se valoran estas cuestiones... ...no van a recuperar... ...es inadmisible que en un país... ...que tiene 2.900.000 parados... ...resulta que no hay pescadores... ...no hay agricultores... ...no hay... ...no hay empleados de hostelería... ...y bueno... ...no sé... ...y construcción... ...es inadmisible... ...hoy salía en un telediario... ...¿qué estamos haciendo?... ...la noticia de necesidad de encofradores en Alemania... ...sí... ...¿qué estamos haciendo?... ...¿eh?... ...cuyo sueldo... ...como mucho... ...a nivel estatal... ...podría alcanzar los 2.000 euros... ...en Alemania... ...un encofrador... ...de la capacidad... ...y cualificación de un encofrador español... ...5.000 euros al mes... ...claro... ...no... ...pero... ...¿y qué están haciendo los hoteles?... ...algunos hoteleros ya... ...en Mallorca y en Ibiza?... ...están... ...destinando habitaciones del hotel... ...para alojar a los empleados... ...claro... ...no puedes permitir que a un empleado... ...que le vas a pagar... ...yo qué sé... ...1.400... ...1.500 euros... ...no puedes permitir que... ...que pague 1.000 euros... ...o 900 euros... ...por... ...por una habitación... ...por una vivienda pequeña... ...allí... ...malviva... ...no van a ir... ...entonces... ...¿qué han decidido?... ...yo recuerdo... ...yo trabajé en Ibiza dos años... ...y yo recuerdo que yo me alojaba... ...en una habitación del hotel... ...y te estoy hablando del año 1970... ...cierto... ...1970... ...y eso ya ocurría... ...pero es que... ...bueno... ...después esto se ha desmadrado... ...y ahora... ...gente como los de Meliá... ...se están dando cuenta... ...de que tienen que volver a esa situación... ...si quieren conseguir... ...que la gente vuelva a trabajar con ellos... ...la verdad es que son tantas las variables... ...que se nos ponen de nuevo sobre la mesa... ...para ver cómo se nos presenta... ...la temporada alta... ...sostenible... ...y todo lo que se quieran calificar... ...de este año 2023... ...que no solamente estaríamos aquí... ...con este programa... ...una edición más... ...sino... ...una especie de serial de capítulos... ...porque no cabe duda que este año... ...eh... ...no sé si decir virgencita... ...déjame cómo está hoy... ...pero algún que otro cisne... ...eh... ...puede sobrevolar... ...y esperemos que en este caso... ...no sea negro... ...sea blanco... ...porque ya va siendo hora... ...de que lo positivo... ...esté por encima de lo negativo... ...Luis Callejón... ...José Miguel Borderas... ...como siempre... ...un placer contar con... ...vuestra generosidad... ...y con vuestra experiencia... ...que la Semana Santa... ...nos traiga... ...un parabien magnífico... ...y que sea preludio... ...de un año mejor... ...en este 2023... ...en el cual nos encontramos... ...gracias por vuestra presencia... ...y a ustedes también... ...que tengan una buena corema... ...todo sea dicho de paso... ...y nos volvemos a ver... ...la próxima semana... ...aquí en el Turismo Nuestra Industria... ...muchas gracias... ...buenas noches... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... Gracias por ver el video.